...en su día al PSOE y al PP y hoy se sienten defraudados. Me dirijo a los que fueron votantes socialistas y que han visto cómo el PSOE bajó las pensiones, el sueldo de los funcionarios, que ha dejado a Andalucía con 1.300.000 parados y que lo único que supo hacer fue una reforma laboral que le costó una huelga general y para lo único que ha servido es para traer más paz. Me dirijo a los que fueron votantes socialistas, se ha engañado de ver a un partido como el PSOE sin idea y rodeado de corrupción y que después de 30 años sigue teniendo Andalucía a la cola de las comunidades autónomas. Me dirijo a los que fueron votantes del PP y se creyeron sus promesas y hoy se sienten engañados porque han visto cómo el PP ha subido los impuestos, ha hecho una reforma laboral desproporcionada, ha congelado las ayudas a la dependencia y anuncia nuevos recortes que tendremos que pagar en todo. Mientras los bancos siguen dando beneficios. Y a todos les digo que hay un alternativo, votar al partido andalucista. Votar a Pilar González para que una mujer de presida la Junta de Andalucía. Hay que votar al partido andalucista para que no haya mayorías absolutas. Que aquí en nuestro pueblo ya sabemos el resultado que dan. Que se creen que esto es un cortillo y que ellos son los dueños del cortillo. Nosotros los andalucistas no nos tienen que decir desde Madrid qué tenemos que hacer. Nosotros solo nos debemos al pueblo andaluz. Y cuando entremos en el Parlamento nosotros no vamos a entrar en ningún gobierno. Pero al que gobierne que sepa que no consentiremos ni un maestro menos, ni un médico menos, ni un euro menos para la dependencia. Y sobre todo exigiremos un plan de empleo prioritario para Andalucía para acabar con el parque. Vota a favor de Andalucía. Vota al partido andalucista. Vota a favor de Andalucía. Vota a favor de Andalucía.